Buenos días a todos, compartimos el Evangelio de hoy. Y como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de qué va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y también el tiempo está cerca. No lo sigan, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones no se alarmen, es necesario que todo ocurra, pero no llegará tan pronto al fin. Palabra de Dios.